...porque llega el momento de recibir a una grande de Operación Triunfo, que estuvo en OT 2018, que hoy viene a pisar ya este escenario, pero como artista. Hoy tenemos el placer de contar con... ¡Natalia Lacunza! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Oe! Muerta de nervios, la verdad. ¡Mira! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantada. Por favor, al sofá. ¿Sofá nuevo, Natalia? ¡Ay, ay, ay! Me va a dar un chungo. ¡Sí! ¿Qué sensación tienes ahora mismo, caballita de sentar? No lo sé, estoy un poco confusa todavía. ¿Sí? Es que hacía muchísimo tiempo que no estaba aquí. Claro, y ha cambiado el plato también, ¿no? Sí, un poquito. En realidad, yo he entrado y me he puesto a llorar en plan automático. Sí, yo pensaba que iba a estar como más entera, pero no, estoy más sensible que un sensible. Bueno, yo creo que es normal también, ¿no? Sí, yo creo que es normal. Bueno, aparte estás en un momento dulce. Sí. Tu ET, otras salas, 60 millones de streams, estamos hablando de mucha tela. Empiezas una gira ahora en marzo. Sí, efectivamente. Yo quiero que para todos tus fans nos digas dónde vas a estar. Pues voy a estar, empiezo en Santiago, luego hago Santander, Madrid, Barcelona, Pamplona, Sevilla y Málaga, de momento. Bueno, que ya bastante. Que ya es, que ya es, exactamente. Me pregunto ahora mismo cuando te ves aquí, esto ya lo habíamos hablado nosotros, ¿verdad? En vuestra edición, que venían los concursantes de OT 2017. Sí, sí, qué fuerte. Pero bueno, ¿a nosotros nos tocará algún día también venir y verlos ahí a la nueva generación de Opelación Triunfo? Jo, me da un montón de ternura verlos, de verdad. No sé si quieres comentarles algo. No hablo de consejos, que eso a mí no me gusta. Se me da fatal. De sensaciones, no sé, también los nominados, ¿no? Que están en una situación ahora también de mucha emoción. Es complicado y además las primeras semanas siempre son como de un poco de ubicarse y de entender un poco cómo funciona la dinámica y todo el trabajo. Además es como súper duro y súper, tienes que estar muy a tope todo el rato y yo entiendo que las primeras semanas son que estás un poco como a flor de piel con todo y no sabes muy bien cómo gestionar las cosas y eso. Pero realmente yo lo que os quería decir es que, o sea, yo ahora mirando atrás veo que fueron tres meses que pasé que tuve, o sea, fue como hiper divertido. O sea, es súper divertido. Estar aquí es una fantasía realmente porque es como no tienes ninguna preocupación de fuera de nada. Simplemente tienes que vivir el momento, hacerlo lo mejor que puedes y al final también estás retándote a ti mismo y viendo hasta dónde puedes llegar en todos los sentidos. Porque es una experiencia única y yo cada vez que lo reflexiono llego más a la conclusión de que sois muy afortunados y afortunadas de estar aquí y tenéis que ser súper conscientes de ello, que yo creo que ya lo sois. Pero eso, sin más, quería recordaroslo, que disfrutéis muchísimo y que os lo paséis súper bien y que trabajéis y que aprovechéis esta oportunidad con los profesores tan maravillosos, con todo el equipo tan maravilloso y todo, de verdad. No sé. Pues yo más claro no podría haberlo explicado. De hecho el tiempo pasa hablando, aunque parece que no, pero pasa... Totalmente, pasa así, de repente ya... Natalia, te voy a ver cantar dentro de un ratito, pero ya sabes que ahora llega el momento de disfrutar de dos paisanas tuyas, que son para comérselas también y que cantan... Y una canción preciosa. ...y que cantan y alguia, que tú la conoces y la vamos a escuchar la primera vez que se canta en euskera en este programa, en Operación Triunfo. Ya están preparadas, Ale y Mayale. Gracias. 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 Gracias.